Tantas veces te pedí que no te fueras y me dejaras como si nada Porque esta sería la última y la primera vez que te esperaba y que te amaba Nunca pensaste que al salir por esa puerta otra llegaría a mi vida y se adueñaría de mí Porque me ha hecho unos truquitos que me gustan y me hacen feliz Ella es mi punto y aparte porque es mi vida, es mi todo lo más importante Ella es mi punto y aparte porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Bien rapidito te marchas y sin pensarlo con un vuelo y pierdete la luna Bien rapidito te marchas porque hace rato que me olvidé de ti Nunca pensaste que al salir por esa puerta otra llegaría a mi vida y se adueñaría de mí Porque me ha hecho unos truquitos que me gustan y me hacen feliz Ella es mi punto y aparte porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte porque es mi vida, es mi todo lo más importante Bien rapidito te marchas y sin pensarlo con un vuelo y pierdete la luna Bien rapidito te marchas porque hace rato que me olvidé de ti Me olvidé de ti Suena Melvin Suena Melvin Mirá de lindo Chiquito te marchas Qué lindo Melvin Ella es mi punto y aparte Ella es mi vida, es mi todo lo más importante Ella es mi punto y aparte Porque es la noche de mis días y la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte Porque es mi vida, es mi todo lo más importante Bien rapidito te marchas Y sin pensarlo compro un vuelo y pierdete la luna Bien rapidito te marchas Porque hace rato que me olvidé de ti Me olvidé de ti ¡Gracias! Reccita te marchas